Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a estas charlas pandémicas y permítanme enviar un saludo muy cordial y agradecido a nuestros queridos hermanos de los servicios de salud que hoy luchan por nosotros en la línea de fuego del campo de batalla. El tema de hoy es naturaleza asesinada. Y si bien suena muy agresivo, no lo es tanto. Se trata de un oficio que todos los habitantes del planeta hemos ejercido siempre. Todos nosotros hemos visto cornamentas y pelambres de hermosos animales adornando paredes en los salones de sus asesinos. Y no me refiero solo a sitios públicos. Conozco salones privados que ostentan estas pruebas siniestras. Rito primitivo, no cabe duda. El salvaje más fuerte muestra al clan la cabeza de los vencidos. Placer elemental de algunos seres cuyo valor radica en la violencia y lo necesitan para poseer un sitio en la comunidad. La ley de la selva, amigos. La ley del más fuerte. En nuestros días, esto se ha degenerado en glamour. Sí, el glamour ha llegado a la lucha por los votos. Tengo a la vista algunas fotografías indudablemente conocidas también por ustedes. Encantadoras chicas dedicadas al modelaje llevan al final de una cadena a una hermosa fiera convertida en perrillo faldero. Un leopardo con apariencias de gatito ronroneador, pero de gran tamaño. Desde luego, no han faltado políticos cuyas consortes han lucido la compañía de fieras domeñadas. ¿No cree usted que es una intranquilizadora metáfora política? ¿Y qué me dicen de los cautiverios? Cautiverio, terrible palabra superada hace ya muchos años. Desde aves bellísimas y únicas hasta pequeños seres de exótica belleza convertidos en adorno de algún salón aristocrático. Pero no solo eso. Algunos disfrutan al encadenar a sus víctimas. Sí, amigos, el planeta entero clama por el respeto a todas las especies y nunca podrán ser utilizadas como barata bisutería en el marco glamouroso de circenses mercachifres. Permítanme, carísimos amigos, recordar con ustedes la bien ganada respuesta de la naturaleza, nuestra gran madre, dada a esta vergonzosa forma del desamor. Rubén Darío, el gran nicaragüense, en su poema Estival nos evoca al tigre cuya hembra ha sido asesinada por un cazador. Escuchemos al poeta. Aquel macho que huyó, bravo y sahareño a los rayos ardientes del sol, en su cubil después dormía. Entonces tuvo un sueño que enterraba las garras y los dientes en vientres sonrosados y pechos de mujer y que engullía por postres delicados de comidas y cenas, como tigre goloso entre golosos, unas cuantas docenas de niños tiernos y sabrosos. Trindamos homenaje a Rubén Darío por su amor a la naturaleza. ¿O acaso no les pareció a ustedes un espléndido poema que nos tenemos muy, pero muy merecido? No acaso nos lo confirma la naturaleza misma cuando ve que los llamados seres humanos desaparecen y se esconden en sus hogares y entonces los ancestrales dueños del planeta salen de inmediato a recuperar su sitio. Los elefantes cruzan las carreteras. Los felinos retoman sus viejos lares. Las hermosas aves se posesionan de sus antiguas ramas y los gansos color de rosa vuelven a sus lagos. Sí, amigos. Sí, amigos. Ese ha sido su sitio de siempre y nosotros se los hemos quitado. No olvidemos nunca que nosotros somos los predadores. Gracias, amigos. ¿Me escucharán la próxima semana? Gracias. 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 Gracias.